Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y esta tiene que ver con el ex piloto de motos del Dakar y actualmente navegante de Fernando Alonso, Marcoma porque Marcoma lamenta la muerte de su amigo Paulo González y bueno, Marcoma se centra en los aspectos positivos de una difícil etapa de la que vamos a hablar ahora bueno, la séptima etapa del Dakar de este 2020 ha tenido un inesperado componente emocional de esos que nunca se... de los que uno nunca quiere vivir por desgracia después de un fuerte accidente el portugués Paulo González ha perdido la vida entre las dunas de Arabia Saudita pero la carrera no se detiene y eso lo ha sabido comprender Marcoma quien es actualmente copiloto de Fernando Alonso a bordo de su Toyota Hilux por todo ello el catalán no ha querido decirle a Fernando Alonso cuáles eran sus sospechas pese a saber que alguien estaba teniendo graves problemas cuando han pasado por la zona del accidente y han podido ver los dos helicópteros sobre la arena al final todo ello le ha servido para cerrar la clasificación de la etapa con un meritorio secto puesto y seguir recortando tiempo hasta el gran objetivo que llegara entre los 10 mejores al final de este rally y bueno, así que mucha fuerza a toda la caravana al Dakar y espero que... mucha fuerza a toda la caravana al Dakar y lamento mucho esta lamentable noticia que ha ocurrido con González con el portugués González y bueno, vamos a revisar las declaraciones de Marcoma bueno, una etapa... no sé sobre qué kilómetro ya íbamos bien con Fer habíamos dado nuestra... una rueda de repuesto a Nasser en la neutralización y al salir de la neutralización en un sitio ya vi los dos helicópteros parados y con bastantes motars también parados y no sabes nada pero uno ya intuye que algo ha pasado grave allí, ¿no? no dije nada a Fer, intentamos seguir concentrados, intentar coger un buen ritmo después pinchamos y perdimos algo de tiempo pero bueno, intentamos avanzar la etapa lo mejor posible una etapa muy rápida, sin gran dificultad y al final, pues bueno, ya una vez pasada la línea de meta pues una triste noticia de que Pablo dejó la vida ahí en esa caída y nada, dar todo mi apoyo a su familia, al equipo es un precio demasiado alto que se paga por nuestra pasión en esta carrera y bueno, yo la verdad es que tengo muy buen recuerdo de Pablo habíamos hecho competiciones muy interesantes juntos siempre la parte deportiva primero y nada, pues agradecerle todo su apoyo y un abrazo a toda su familia bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao y lamento lo que pasó